¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos otra vez muy contentos de estar juntos alabando al Señor, cada quien en su casita, pero sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y nos une y somos sus hijos. Así que como sus hijos, hoy nos vamos a levantar. Levántate y sacúdete. A ver, sacúdete. No sé si te acabas de levantar, pero sacúdete. Eso. Muy bien. Hoy también nos vamos a aprender una canción nueva que está bien padre porque habla de Dios como nuestro creador. Y piensa, a ver, ¿qué creó el Señor? Creo las aves, creo el mar, creo lo que hay en el mar, creo los cielos y las estrellas, el increíble sol que vemos todas las mañanas. Él es poderoso y dice la Biblia que lo creó con solamente decirlo. Eso es impresionante, ¿no crees? Y también nos formó a nosotros. A ver, algo bien hermoso con nosotros. Así que por eso hoy vamos a cantar al Dios de la creación. Vamos a cantar a nuestro Señor. Así que bien contentos y con el ánimo hasta arriba, ¿va? Vamos a cantar. ¿Estás listo? En el principio de la tierra, sobre las aguas, tu espíritu estaba. Los ríos, los montes, todo tú creaste. Las aves, las plantas y los animales. Con tu voz, creas el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz, fundaste las estrellas, eres Dios de la creación. Creas el hombre con tus manos, soplas el aliento en su nariz. Le dice la vida y que gobernará. Las aves, las plantas y los animales. Con tu voz, creas el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz, fundaste las estrellas, eres Dios de la creación. Con tu voz, creas el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz, fundaste las estrellas, eres Dios de la creación. Con tu voz, creas el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz, creas el universo, eres Dios de la creación. Con tu voz, creas el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz, creas el universo, el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz, creas el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. La, 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 la hoy estamos aquí para adorar al Señor así que te voy a invitar a que cierres tus ojos cierra tus ojos y vamos a orarle al Señor agradecerle por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros y por quien es Él Padre en el nombre de Jesús hoy venimos tus hijos delante de ti venimos a adorarte Señor porque tú nos has salvado Padre porque tú has derramado de tu amor en nuestro corazón y nos has enseñado el camino de la salvación por eso hoy podemos adorarte Señor por eso hoy podemos cantarte por eso podemos reconocer que tú eres un Dios maravilloso y que eres asombroso para nosotros porque nadie es como tú tú eres poderoso, tú eres grande y hoy nuestro corazón te alaba y te canta porque eres nuestro Dios en Cristo Jesús, Amén tú eres la luz que brilló en las tinieblas abrió mis ojos, pude ver mi corazón adorar tu hermosura esperanza de vida eres tú vine a adorarte vine a mostrarme vine a decir que eres mi Dios solo tú eres grande, solo tú eres digno eres asombroso para mí tú eres la luz que brilló en las tinieblas abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura esperanza de vida esperanza de vida eres tú vine a adorarte vine a adorarte vine a apostrarme vine a decir que eres mi Dios vine a decir que eres mi Dios solo tú eres grande, solo tú eres digno eres asombroso para mí eres asombroso para mí vine a adorarte vine a apostrarme vine a adorarte vine a apostrarme vine a decir que eres mi Dios vine a decir que eres mi Dios Para mí Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Hola niños, bienvenidos una vez más a BN Kids Online Yo estoy súper emocionada de contarles la historia que vamos a ver el día de hoy Seguro recuerdan quién es Saulo Lo vimos clases anteriores Era un judío que era súper experto en las escrituras Pero también llegaba a ser cruel con los creyentes ¿Te acuerdas? Exacto, tenía leyes, tenía muchos permisos para matar y encarcelar cristianos Hoy vamos a hablar de él Pero antes, ¿qué te parece si oramos? Para no distraernos hay que cerrar nuestros ojos y vamos a orar Señor Jesús, muchas gracias por este día Gracias por tu amor inagotable Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites tener para conocerte y enamorarnos más de ti Gracias por la vida de nuestras familias Y porque tú has sido fiel y amoroso aún en tiempos complicados Ponemos este tiempo en tus manos Transforma nuestros corazones Y sé tú quien tome el control de esta clase En el nombre de Jesús, amén Esta clase la vamos a encontrar en el Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 20 al 31 Así que si tienes tu Biblia cerca, corre por ella y ábrelo Como vimos en la clase pasada, desde que Saulo tuvo ese encuentro con Jesús Predicó el Evangelio, no le importó nada y él hablaba y hablaba de Jesús ¿Pero qué crees? Esto le causó algunos problemas Pero antes vamos a leer el versículo 21 juntos Dice así Y todos los que le oían, los que oían a Saulo, estaban atónitos Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes ¿Qué significa atónitos? Bueno, alguien que está atónito es alguien que está sorprendido Que está impactado por algo y que se queda hasta pasmado de la impresión Entonces, así estaban los creyentes Así estaban los otros judíos que habían conocido a Saulo Imagínate su cara de ver a quien perseguía cristianos por hablar de Jesús Ahora, él hablaba de Jesús No lo podían ni creer La obra de Jesús en la vida de Saulo fue impresionante Fue un cambio radical Y así es la palabra de Dios La palabra de Dios tiene vida y transforma corazones y transforma vidas Pero, ¿qué crees? A Saulo le causó muchos problemas Como vamos a ver hoy y en las próximas clases Pero, ¿qué crees? Él no se detuvo por nada en el mundo Él estuvo en esta ciudad alrededor de tres años Y durante esos tres años, los creyentes desconfiaban de él Porque le seguían teniendo muchísimo miedo Creían que era una trampa para llevarlos presos o matarlos Imagínate También había judíos Judíos que no querían a Saulo porque ya hablaba de Jesús Y lo aceptaba como hijo de Dios Imagínate Y entonces, Saulo se enteró que un grupo de judíos planeaba matarlo Entonces, lo primero que pensó dijo Tengo que escapar de esta ciudad ¿Y qué crees? Unos creyentes le ayudaron Esa ciudad estaba llena de murallas muy, muy altas Unas murallas muy altas y muy gruesas Pero un día, una noche, organizaron un escape para Saulo ¿Y cómo crees que pasó? No te lo imaginas Fue con una canasta Yo me imagino que era una canasta un poco grande Para que cupiera a Saulo, ¿no crees? Bueno, atravesaron la muralla con una canasta Y entonces, así con mucho cuidado lo bajaron Para que Saulo pudiera escapar Y los judíos no lo mataran ¿Y qué crees? Lo lograron Saulo logró escapar hacia Jerusalén Y los judíos, pues se quedaron con las ganas de matarlo Y así, vamos a ver que Saulo atravesó muchas pruebas A lo largo de su vida por hablar del Evangelio Y yo sé que a lo mejor nosotros O es muy seguro que nosotros cuando hablemos de Jesús Atravesemos esas pruebas Quizá no nos van a matar Pero a lo mejor nos pueden molestar O nos pueden ver feo Pero no te preocupes Dios está con nosotros Y así como estuvo en el rescate de Saulo También lo está contigo y conmigo Así que estas pruebas Solo nos ayudan a madurar espiritualmente A que nuestra fe crezca Y Dios está con nosotros en todo momento Finalmente, cuando Saulo escapó de esa ciudad Adivina a qué ciudad fueron Llegaron a la ciudad de Jerusalén En esa ciudad había creyentes y discípulos de Jesús Pero, ¿qué crees? También le tenían miedo a Saulo Entonces lo veían así como feo Como de, ay, sí te creo Pero me das miedo Porque tú eras muy malo Y mataste a muchos de nosotros Pero, ¿qué crees? Hubo uno Uno en especial Que ayudó a Saulo Bernabé ¿Te acuerdas quién era Bernabé? Lo vimos en Hechos capítulo 4 En los versículos 36 y 37 Era un hombre muy bueno ¿Te acuerdas? Vendió toda su herencia Y todo el dinero que ganó Se lo dio a los discípulos Para que predicaran el Evangelio Entonces, a partir de ahí Él era muy amigo de los discípulos Entonces, vio que Saulo Tenía toda la intención Porque Saulo le contó a Bernabé Todo lo que había hecho en esos tres años Que era predicar el Evangelio A judíos En las sinagogas A todo el mundo que se le acercaba Saulo le contaba de Jesús Y eso fue lo que Bernabé Les contó a los discípulos Les dijo, ¿qué creen? Saulo es mi amigo Y acaba de contarme un montón de cosas Me contó cómo se encontró a Jesús Y cómo Dios transformó su vida Y ahora habla de Jesús a todo el mundo Los discípulos, la verdad, se asombraron también Y decían, ay, pues no lo sé Puede ser un poco falso Porque Saulo nos perseguía todo el tiempo Y uno dijo, ay, a mí también Intentó matarme ¿Cómo quieres que le crea? ¿Cómo quieres que sea mi amigo? Pero Bernabé le seguía platicando Todo lo que Saulo ya había pasado En esos tres años A causa del Evangelio ¿Tú qué hubieras hecho? ¿También te hubiera dado miedo Estar cerca de Saulo? Quizá a mí un poquito, la verdad Pero Bernabé tuvo ese corazón dispuesto Dios usó a Bernabé Para incluir a Saulo Como uno de los discípulos Acercarlo y que se sintiera en familia Y con amigos Para que no se sintiera solo Yo sé que a veces Vamos a pasar Por situaciones muy tristes O muy complicadas Pero así Tal cual Como hubo hermanos Cerca de Saulo Para animarlo Para ayudarlo ¿Te acuerdas de la muralla? Eran hermanos Que lo ayudaron En dificultad Así tú también Tienes hermanos En la fe Que pueden ayudarte Cuando tú lo necesites Y Dios los va a usar Para bendecir tu vida Es lo importante De estar juntos Como iglesia De que no te alejes De que tengas contacto Con tus amigos De la escuelita dominical Con tus maestros Y va a ser impresionante Y de mucha bendición Y bueno Para recordar Esta maravillosa historia Vamos a hacer una manualidad Que está increíble Yo sé que te va a quedar Súper bien Y si la subes A Instagram No olvides etiquetarnos Nos va a hacer Muy feliz Verla Ahí Nos vemos Hola niños ¿Cómo están? Ay esta clase Está increíble ¿No lo creen? Bueno Pues vamos a hacer Nuestra manualidad Se las voy a enseñar Ustedes como que se imaginan Que sea la manualidad Miren Se las voy a enseñar Ustedes dirán Ay que sé Eso es un barco ¿Qué? Pero no Vean Es una canasta Y no es cualquier canasta Es la canasta Por donde bajaron A Pablo Cuando escapó Muy bien Pues vamos a empezar Esta manualidad Está muy padre ¿No creen? Vamos a empezar Está súper sencilla Vamos a necesitar Un plato Pero no un plato De esos que usan Para comer todos los días De vidrio No Va a ser un plato Puede ser de cartón Puede ser de Unicel En este caso Yo voy a usar Uno del unicel Porque fue el que encontré En mi casa Miren Es este plato Lo que vamos a hacer Es cortarlo A la mitad Ya sea que lo doblen O yo lo prefiero hacer Con las tijeras Así miren Perfecto Solo vamos a usar Una mitad La otra La podemos guardar Si queremos hacer Otra manualidad Y lo siguiente Que tenemos que hacer Son hoyos Hoyos Para poder pasar El lazo Lo pueden hacer Con una pluma Así Le ponen Y le hacen Un hoyo Así Y va quedando Así los hoyitos O si tienen Perforadora Pues mejor Vean Yo la voy a hacer Con una perforadora Para no tardarme Tanto tiempo Ya vieron Entonces vamos a ir Haciendo los hoyos Tiene que ser En la orilla Pero tampoco Tan pegado A la orilla Porque si está Muy pegado A la orilla Se nos puede romper Mientras pasamos El listón Y no nos va a quedar Tan padre Muy bien Vamos a ir Haciendo los hoyitos Y mientras los hacemos Les quería preguntar ¿Qué opinan De esta clase? Ay ¿A poco no está Impresionante? O sea Hemos visto Que este hombre Que perseguía A los cristianos Que los perseguía No para saludarnos No para platicar Con ellos Sino para matarlos Este hombre Que nosotros podríamos decir Uy Nuestra persona Es la persona Más horrible Que he conocido Dios la usó Dios no le importa Nuestro pasado Porque nos puede cambiar Así como lo hizo Con Saulo Muy bien Una vez que tiene Hoyitos Vamos a pintarla Mira El plato Estaba así Va a ir volteado Vamos a pintarlas Yo les recomiendo Que lo pinten Con pinturas Y como eso Iba a ser muy tardado Ya traigo Esta pintada Después Vamos a necesitar Puede ser listón Puede ser estambre O incluso hasta Una agujeta De un tenis Que ya no usen Vean Este es el listón Tiene que estar Algo largo Entonces vamos a agarrar Nuestra brillita De listón Y la vamos a ir Metiendo Por los hoyos Pero tienen que tener Mucho cuidado Esto puede ser Un poco tardado Ustedes podrían decir Que un poco aburrido Pero se van a dar cuenta Que el resultado De la manualidad Va a ser increíble Tanto que se la van a querer Enseñar a todos A todos A todos Y de así Les van a poder ir Contando la historia Que aprendimos El día de hoy Bueno Como nos dijo La maestra Ingrid Este Saulo Desde el primer momento En el que recibió a Jesús En su corazón No lo dudó Ni un momento Para empezar A hablar de Dios Para empezar A predicarles A las personas Que no creían Acerca del increíble Sacrificio Que hizo Dios Al enviar a su hijo Jesús A morir Por nosotros Es increíble ¿No? Ese cambio Tan radical Es el que debe De haber En nuestras vidas Cuando recibimos A Jesús Porque es Un nuevo nacimiento No es que nos metamos En la panza De nuestra mamá Otra vez Lo que quiere decir Un nuevo nacimiento Es que cambia Nuestra mente Nuestra Nosotros Siempre Como que buscamos Hacer pecado Como que tratamos De mentir Pero en cuanto Dios entra En nuestro corazón Eso cambia Y nosotros Lo que tratamos Es de agradar A Dios Para hacernos Cada vez más A él Y hablar De su palabra Hablar de la buena Noticia Que fue Enviar a su hijo Y Pablo No lo dudó Ni un momento Pero como también Nos dijo la maestra No fue muy fácil No es que Todas las personas Llegaban y le decían Claro que sí Pablo Ven cuéntanos Él tuvo rechazo De muchas personas Porque como sabíamos Era una persona Que le gustaba Matar a los cristianos Entonces como le gustaba Matar a los cristianos Pero él ya había cambiado La gente decía Ay Si habrá cambiado De verdad No nos estará mintiendo Para atraparnos Y así ya podernos matar Como que le tenían miedo Pero él no se preocupó Él no dijo Ay pobre De mí nadie me quiere Me voy a ir a mi casa A llorar Porque todos me rechazan Sí como le decía Pablo no se quedó triste Llorando en su casa Diciendo Ay es que nadie me quiere Él sabía que tenía A Dios en su corazón Que siempre lo iba a cuidar Y siempre lo iba a proteger Entonces vemos Que Pablo Desde el primer momento Tuvo rechazo De las personas Lo querían matar Y muchas veces Eso puede pasar En nuestra vida No como que la gente Nos quiera matar Pero sí podemos pasar En situaciones difíciles Donde nos sintamos tristes Donde decimos Ay no Yo no quiero Pero ¿sabe? Estas cosas No es como que nosotros Se le hayamos olvidado A Dios Y haya dicho Ay Si me olvido Que tenía que cuidar A mi hijo Dios los pone Para que nuestra fe Sea fortalecida Y que así podamos Confiar cada vez Más en Él Entonces Siempre debemos Guardar eso Nuestro corazón Así como lo hizo Pablo Muy bien Miren Ya estoy acabando Aquí vean Ay esperen Ya estoy acabando De pasar el listón Y lo que sigue Es súper sencillo Vean Van a decir Ay es que quedó mucho Esto Lo vamos a pegar Con el otro extremo Vamos a pegarlo Con silicón Así le ponemos Súper poquito Y lo pegamos Muy bien Entonces En lo que esperamos Que seque Vamos a dibujar A nuestro Pablo Pueden encontrar La impresión Por aquí abajo Y si no No se preocupen La pueden dibujar La impresión Va a ser más o menos Así Ustedes van a decir No tiene piernas Pero pues no Porque lo único Que se ve Es del torso Para arriba Entonces Mientras Vamos a colorearlo A Saulo Muy bien Vamos a colorearlo Y su ropa También Porque También la pueden dejar Blanca si quieren Pero se vería más bonito Si le ponemos color ¿No creen? Exacto Vamos a ponerle Color Bueno Entonces Sigamos platicando En lo que coloreamos Y cuando la terminemos De colorear Vamos a recortar ¿Sale? Bueno Les estaba diciendo Que este Pablo Siempre tuvo La protección de Dios A veces no le importaba Aparte como era una persona Súper inteligente ¿Saben con quién tomó clases? ¿Quién le enseñó Acerca de la Biblia? Fue un hombre Llamado Gamaliel Este Gamaliel Era una persona Un maestro de la ley Que sabía muchísimo Muchísimo Era considerado Como uno de los Más grandes maestros De la ley La ley Es la Biblia El Antiguo Testamento Entonces Como él sabía mucho Él estaba seguro De que podía ir A las Sinagogas Que había por ahí Ir a hablar Entonces Primero no llegaba Y le decía Lo que estás diciendo Es incorrecto No Él les hablaba Con amor Escuchaba lo que Les decían Y él A partir de lo que Ellos decían Les hablaba Acerca de Dios Y les decía Que Dios No Que Dios mandó A su hijo Y no lo mandó Pues nada más Porque quisiera Sino lo mandó Por amor Para morir Por nosotros Porque nosotros Siempre cometemos Pecados Porque somos Unas personas Pecadoras Desde que nacemos Entonces Este Dios Envió a su hijo Jesús Para que Limpiara Todos Todos nuestros Pecados Y así ¿Saben qué? Poder conocer A Dios Y también Cuando Sabía que Cuando ya no Estuviéramos En esta tierra Y vamos a estar En la eternidad Con él Que increíble ¿No? Que cosa hay mejor Que eso Nada Muy bien Una vez ya que Está nuestro Pablo dibujado Vamos a pegarlo Igual puede ser Con 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 Vamos A Con 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 Así es Como quedó Nuestra Manualidad Entonces Ya con Esta Manualidad La podemos Colgar La podemos Enseñar A nuestros Amigos A nuestra Familia Y contarles Esta increíble Historia Y de lo que Dios hizo En la vida De Pablo Y que eso Mismo Puede ser En nosotros ¿Sale? Mientras Vamos a orar Ay Dios Muchas Muchas Gracias Padre Porque nos Permites Conocer Cada día Un poco Más De ti Señor Y que Esto Que Aprendamos No solo Se quede Guardado En nuestra Mente Señor Sino que Llega En nuestro Corazón Y que Lo vivamos Día Con Día Señor Esto Te lo Pedimos Padre En el Hermoso Nombre De Cristo Jesús Amén Muy bien Bueno Pues hasta Aquí Está la Clase Pero Recuerden Que ya Estas Clases Pronto Se van A acabar Pero No se Pongan Tristes Porque Vamos A tener Clases Por Zoom Entonces Pueden Registrarse Y ya Vamos A ir Viendo Cómo La Hacemos ¿Sale? Bye Hola amigos Este es el versículo Que nos aprenderemos De BNK Challenge Es Hechos 921 Que dice así Y todos Los que lo Oían Decían No es Este El que Asolaba En Jerusalén A los Que Invocaba Este Nombre Y a eso Vino acá Para Llevarse Los presos Ante Los Principales Sacerdotes No olvides Subir tu Video Y etiquetarnos Con el Hashtag BNK Challenge Síguenos En Instagram Adiós Hola ¿Ya tuviste La oportunidad De conectarte Con nosotros En Zoom? Si no Te has Conectado Todavía Puedes Registrarte Hoy Estuvo Increíble La clase Recuerda Que pronto Dejaremos De subir Las clases Como ahorita La estás Viendo Y solo Se va a Quedar El Zoom Así que Es súper Importante Para que No te Pierdas Nada Del maravilloso Libro De los Hechos Es súper Importante Que te Registres Te voy A recordar Las formas De registrarte La primera Es en la mesa De BNK Kids Que está En tu Iglesia La segunda Es por Los teléfonos De la oficina De tu Iglesia Que aquí Van a Aparecer En la Pantalla También Puedes Registrarte A través Del link Que vamos A poner Aquí abajo O en Nuestro Instagram Para que No tengas Ningún Pretexto Porque en Serio Te queremos Ver ahí Nos Vemos